Música Aquí en Tayamana, tierra de mucha fe, yace la Virgen del Rosario de Tayamana, del primer altar de Yauca. Acompáñenos a los preparativos de su peregrinación al Santuario Internacional de Nuestra Señora del Rosario de Yauca. Tú ya sabes quiénes somos, somos Insayana Producciones. Síguenos. Música Tayamana es un centro poblado que se ubica en el distrito de los Aquijes, en la provincia y departamento de Ica. Es conocida en el distrito, entre otras cosas, por su gente afectuosa, su fuerte devoción religiosa y su apego a las tradiciones. Música Música ¡Nadie nos para! De hecho, aquí apreciamos a la Virgen del Rosario de Tayamana, cargada por sus fieles en tradicional recorrido hacia el Santuario de Yauca, donde es llevada por su fe, donde es llevada por su felicidad, al son del toque de tambores, demostrando de esta manera, su fe y su gran respeto y apego a sus costumbres. Música Previo a su peregrinación al Santuario, se celebra su novenario, que le dedican como antesala a su partida al desierto, donde la organización que la respalda es conformada por la cofradía, los síndicos, mayordomos y mayoralas, las cuales son los encargados de su traslado en el recorrido de tipo procesional. Cada devoto de la Virgen del Rosario demuestra su fe y agradece por los milagros recibidos, preparándose para esta travesía del desierto, acompañando a su patrona al encuentro con la Madre del Rosario de Yauca. Música Itzayana Producciones Si lo puedes soñar, lo podemos hacer. Música Música Música